Ok, esta es la galería, el frente, la galería, jardín en la galería, es la entrada, la entrada, la marquesina, la marquesina, el portón de la marquesina, vamos entrando, en horizontal, la sala, la sala, piso, la sala, empezando al comedor, un baño de visita, la derecha del comedor, la terraza, la tierra, la terraza, patio, 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 para por atrás, patio, hacia la terraza, habitación principal, baño de la habitación principal, baño de la habitación principal, bañera, fran, closet de la habitación principal, jorge, habitación secundaria, closet, closet, baño común, segunda habitación, closet de la habitación, la segunda entre la cocina, desayunador, despensa, gabinetes, cocina, en la cocina, basamos el pasillo de área de lavado, cuarto de servicio, aquí, y área de lavado, lavadero y lavadora, puertas, hacia el segundo callejón, ok, 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 ok. ok,